Hola que tal a todos, bienvenidos al canal Alphamind, un vídeo corto pero muy importante para que todos entendamos cuando hablamos de reseteo a qué escala nos referimos. Esto es un mapa de 1597. Aparece la Antártida, ¿de acuerdo? Aparece la Antártida, que vemos lo que sería el círculo de Antártida, Antárticus en latino, ¿de acuerdo? Antárticus, el círculo. ¿Y qué pasa? Pues en todas partes, en la Antártida, en esa región, había, ¿qué pasa? Árboles, naturaleza, hasta en el centro, en el centro de la Antártida, como podéis ver dibujada en el mapa, aparecía naturaleza. Importante. Entonces, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Qué es lo que sería el secreto, la mentira y la verdad? Veréis, según la ciencia oficial, el hielo que está en la Antártida tiene una antigüedad de aproximadamente un millón de años, según ellos. Pero curiosamente, en 1597, hace pues 600 años, 500 años y pico, pues ¿qué pasa? Que había, se habían encontrado con naturaleza. Árboles, árboles, un montón de ellos, como se puede ver, había montañas y árboles, por supuesto. Y pone, tierra incógnita, tierra desconocida, por supuesto. Luego ponen lo que serían diferentes árboles, porque habían explorado ciertas partes de esas tierras. No todas, sino algunas de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues muy simple. La verdad es muy clara. Es lo que sería, tenemos ahí otro mapa, como podéis ver perfectamente, lo que sería la parte del círculo Antártico. ¿De acuerdo? Y tenemos lo que serían las diferentes montañas y también arbustos, como se puede ver. Arbustos, aquí mismo. ¿De acuerdo? Y también atentos, porque lo que sería el continente, ¿de acuerdo? De la Antártida, se expande más allá, lo que sería del Trópicos Carniconius. ¿No? Lo que sería el Trópicos Carniconius, como podéis ver, lo que sería es este mismo. El Trópico de Capricornio. ¿De acuerdo? Pues como podéis ver el Trópico, pues las tierras de Antártida estaban extendidas más. O sea, estaban sobrepasando este límite. O sea, que eran bastante grandes, como podéis imaginar. Aquí es lo que sería el Trópicos Carniconius, ¿de acuerdo? En latino. Y aquí se puede ver lo que sería cómo estaba literalmente sobrevasando lo que sería una parte de Antártida. O sea, tan grande era el continente, era gigantesco en el pasado, de que sobrepasaba y atravesaba lo que sería esta línea. El Trópico de Capricornio. Entonces, es que, claro, es que es una pregunta muy importante. Es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Esta siguiente. ¿Por qué antes, en lo que sería 1597, había naturaleza en la Antártida? Y de repente nos cuentan los científicos de que está todo cubierto de hielo, que tiene una antigüedad de un millón de años. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que los cartógrafos del pasado quisieron mentir por las buenas porque les dio la gana? ¿De verdad? ¿De verdad pensáis que los cartógrafos del pasado tenían interés de mentir a la gente de esta forma tan descarada? Y decirles que había tierra con árboles, con naturaleza, ¿no? En muchas partes de esa región. Pues no, no. Para mí esto es muy simple y muy obvio. Lo que sería lo que ha pasado durante el receteo que ocurrió en la última humanidad. Cambió de una forma radical, completa, lo que sería la región de la Antártida. Igual que en el Sahara. Por ejemplo, en el Sahara, si algunos sabéis, otros puede que no. Se habían encontrado, de acuerdo, restos de megametrópolis, ciudades. Que haremos un video sobre esto después de que próximamente. Y la región del Sahara, de acuerdo, hay evidencias claras de restos de explosiones nucleares. O sea, que esa región fue un vergel de vida. Es que se puede ver claramente. O sea, esa franja se puede ver claramente, obviamente, que fue bombardeada con algo. Y dejó lo que sería un desierto completo. Es que es muy obvio. Fue una civilización importante que estaba viviendo allí. Y pues decidieron literalmente acabar con ella por cualquier motivo. ¿No? Muy obvio. Es que es literalmente tan obvio. Y tan claro que simplemente no queda la menor duda. Pues esto es igual. El reseteo afectó a la Antártida de una forma tan brutal que lo que serían las tierras, de acuerdo, que antes tenían naturaleza, árboles, bosques. En esa región quedaron completamente cubiertos por nieve. Debido a lo que sería un reseteo forzado. Porque no aparece en ningún sitio histórico un cambio climático tan brutal. En ningún registro histórico hablan sobre un cambio climático tan tremendo que cambiase literalmente el clima de la Antártida de una forma tan brutal a 180 grados. ¿No? Y también el continente pues un poco más grande. Mucho más grande. Bueno, pues. Nada. Como podéis ver una vez más. Un mapa antiguo. Un mapa que muestra algo incómodo. Como podemos ver. Que muestra algo muy claro. Muy simple. Lo que antes estábamos comentando también. De que lo que sería la verdadera historia. La humanidad, por supuesto. Oculta un montón de secretos. ¿Y por qué? ¿Por qué oculta estos secretos? ¿Por qué ocultan de que antes había naturaleza? ¿Por qué ocultan de que antes había tierras un vergel de vida? Puede que hasta gente que estaba viviendo allí. Otras civilizaciones, por supuesto. ¿Por qué? Por muy simple. Porque, claro, está. Esas regiones tienen lo que sería puntos de conexión con otros mundos. Conexión o debajo de la tierra o hacia otros continentes extendidos. Secretos, por supuesto. Son puntos estratégicos importantes que no quieren que la gente sepa la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente nos quieren mantener en la ignorancia. Y esto, una vez más, lo demuestra. Es que los mapas no mienten. Es que los mapas del pasado no mienten. ¿De qué está el tema? Si vas para atrás, si investigas y miras en el pasado. En los últimos 500, 600 años. Como hemos hecho antes en otros vídeos. Os publiqué un vídeo ayer con lo que se ve las catacumbas de París. Y las calaveras. Que todo no cuadra. Los números no cuadran. Puedes ver este vídeo también. Pues como podéis ver, cuando vas al pasado. Y ya vas, pues, como que comparando los datos. Los mapas y lo que están poniendo simplemente te das cuenta de que algo, como que no cuadra algo, está fuera de lugar. Y esto es un ejemplo perfecto de eso mismo. ¿Por qué? ¿Por qué había tierra sumergida de vida importante hace 500 años? Y de repente, hoy en día, me repito, esto es importante. La ciencia oficial te dice de que hay ahí hielo que tiene lo que sería más de un millón de años de antigüedad. Es que no tiene sentido para nada. Bueno, nada más, como siempre, nos veremos en los próximos vídeos de Azmite. Con más vídeos interesantes también. Y para mostrarles de que os están mintiendo en la cara. Y de que los mapas antiguos te muestran mucha verdad. Muchas veces, verdades incómodas. Que, por supuesto, los líderes supremos de la élite no quieren que sepas. Porque simplemente es una verdad incómoda. Y, como siempre digo, las verdades incómodas para la gente despierta son obvias. Pero para la gente que está dormida, que está literalmente en un sueño profundo. Aunque si los muestres en la cara, estarán en negación completa. ¿Por qué? Porque lo que sería una disonancia cognitiva. Y es que no lo pueden reconocer. Entran en una negación. Les dan un cortocircuito. Claro está. Y todavía no se pueden despertar. Porque simplemente no quieren despertar. Se tienen miedo a despertar. Y a ver lo que sería una parte. Una parte pequeña. Muy pequeña. De la verdad. Bien, pues nada más. Nos vemos, por supuesto, muy pronto. Adiós.